de la prensa mexicana. Hablemos de parándula y mire lo que está diciendo la prensa mexicana. Ellos aseguran que Luis Miguel y Enrique Ponce protagonizaron un encuentro un poco subidito de tono, supuestamente en un restaurante en Madrid, España. Supuestamente, el Sol de México quiso saludar al ex de su actual pareja, quien también fue uno de sus mejores amigos por muchos años. Pero, este como que no se lo tomó nada bien y hasta le gritó, no me dirijas la palabra porque no eres mi compadre. Por su parte, algunas personas dicen que esto no pasó así. Y hasta ahora, ninguna de las partes se ha referido a lo sucedido.